¿Cómo está la situación con el animal o con el chico que fue atacado por un pitbull? Por el hecho ocurrido el día sábado o por la noche en San Pedro, recibimos consulta nosotros con el Departamento Contravencional, nos explicaron cómo había sucedido, un hecho doméstico, el perro perteneciente a la familia atacó al menor de 8 meses, produciéndole una serie de fracturas en la carita, nos hicieron la consulta, nosotros desde el ámbito contravencional no teníamos tipificado ninguna conducta como esta, así que simplemente dispusimos que se le abren actuaciones informativas para ver si surgían algunas circunstancias u otro acontecimiento donde podamos encuadrar el tema contravencional, así que tengo entendido que el menor está fuera de peligro en este momento, que fue atendido en el Hospital de San Pedro y posteriormente deriva al materno infantil. No hay actuaciones contravencionales teniendo en cuenta que se trata de un animal que pertenece a la misma familia. Exactamente, el código es muy amplio, prevé varias conductas, pero esta en específico no, cuando el menor es lastimado y el animal pertenece a la familia. Así que iniciamos, no obstante ello, unas actuaciones informativas para que nos brinden bien un panorama y poder ver si podemos encuadrar o si existe algún tipo de conducta que podamos encuadrar dentro del articulado del código. ¿Hasta el momento se conoce en qué circunstancias se produce? Aparentemente estaban, por lo que le manifestaron a la policía y por las actuaciones que nos lo hablaron hasta ahora, estaban en su casa, un día cotidiano, una noche cotidiana, normal, digamos. Son animales peligrosos. Y sí tenemos varios antecedentes de los perros pitbull, así que actuamos nosotros con suma prioridad cuando tenemos este tipo de situaciones, pero bueno, algunas situaciones sí son encuadradas contravencionalmente, cuando estos perros, por ejemplo, lastiman personas ajenas o perros de otras familias, no es el supuesto. ¿Qué se hace con los animales? ¿En este caso el pitbull permanece a reguardo de los propietarios? Sí, está en reguardo de los propietarios. Si hubiese sido en la vía pública un hecho contravencional, seguramente procedamos al comiso del animal, a la demora, al secuestro, mejor dicho. ¡Gracias!